buenos días chamacones hoy nos encontramos en la unidad 32 aquí cerca de san manuel arizona una parte del desierto de sonora y estamos en una cacería de venado con la blanca y como ven allá atrás hito está el cerro el sombrero ahorita vamos a ir a buscar unos unos venaditos vamos a ir a alentear a ver qué vemos hoy nos acompaña aquí mi carnal ya lo conocen si hay les encargo que lo sigan en aventuras con oxy y aquí le voy a dejar el logotipo y el enlace en la descripción hay para que lo sigan a él les encargo y también nos acompaña mi carnal aquí un camarada gente para que porque el sol no nos deja el cerqui el híjolo aquí la onda porque si matamos un venado el híjolo que lo va a cargar así que muy bonito muy bonito a la mañana muy mucho mucho frío y lo que vamos a hacer pues ya está saliendo un solecito no vamos a ir a sentar así lenteando andamos de las 3 de la mañana y pues ahorita ya son las 6 y pues ya vamos a ver qué vemos bueno ya vamos con él pues aquí andamos lenteando parece que nos vamos a mover del lugar porque ya tenemos como una media hora aquí y no hemos visto mucho movimiento aunque carlos y el truque miraron los coches jabalí una manada para acá una marranada para acá como unos 10 12 coches andaron ahí yo no alcancé a grabarlo pero carlos y para que lo chequen en su canal y lo que vamos a hacer parece que nos vamos a mover hacia aquel cerrito que está para acá vaya valentear todo aquello se rodea abajo y discúlpenme si aquí estoy platicando con la voz baja pero pues es que no queremos hacer mucho ruido que nos vamos a ver que nos vamos a ver Bueno chamacones, pues nos movimos del lugar para lentear estos cerritos que están aquí enfrente de nosotros y lo que hemos visto ahorita son puras vacas y nada de movimiento de venado pero le hemos de demostrar la vaca verás lo bonito que se ven, parece que andan caminando a otro lugar en busca de agua lo mejor, lo voy a poner aquí en la cámara para que lo vean, pues aquí están las vaquitas aquí abajito, casi no se ven, pero lo voy a poner aquí en el lente para que lo vean Bueno, ahí está chamacones, miren, parecen que van 1, 2, 3, 4 vacas y 2 becerros Ya está haciendo calorcito, Carlos está improvisando aquí, parece que vio algo pero se está tapando con su chamarra ahí puso una sombra ahí, parece que está viendo algo hacia allá, le voy a ayudar a lentear aquí para ver que onda Acabamos de ver 3 venados que salieron de este cañoncito y se fueron hacia allá Lo que vamos a hacer, vamos a mover el lugar, vamos a ver si podemos ir a ver que hay para aquel lado y ahí estaban, ahí andaban sentados mientras nosotros estábamos lenteando para acá y de repente escuchamos ruido, volteamos y iban 3 venados con la blanca para arriba parecían hembras, no parecía que había macho ahí, pero estamos por aquí a andar y de repente escuchamos ruido, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias! 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 Encontramos, encontré un venado a la orilla de la terracería donde íbamos y me bajé, lo seguimos y lamentablemente pues se nos fue y pues no lo pude cazar así que venimos por otro camino pero entramos por un ranchito, un ranchito de aquí del señor Duke platicamos con el ranchero y nos dio permiso de entrar y al ir caminando pues digo al ir manejando donde nos hemos encontrado varios campamentos vaqueros, aquí allá atrás había uno antiguo si no han visto ese video es un video quizá aparte, ahí les encargo que lo vean y encontramos otro, aquí otro campamento, aquí donde sí, sí erraban, sí erraban aquí porque ahí se ve claramente los, la herramienta que tienen para, para meter el becerro, detenerlo y errarlo no como, es un método más moderno de errar, no como antes que los levantabas, los volteabas y en el suelo erraban y pues aquí andamos descansando un poquito viendo que es el plan para seguir y estando aquí abajo un mezquite, mira bien hermoso el mezquite, con muchas sombras nos encontramos una banquita una banquita con fierros de errar ahí en el fierro, como que pusieron los diseños del fierro de errar de los del ganado que le ponen aquí y de madera con sus cerraduras abajo, bien bonito y pues hay como un pedestal parecido donde dice en memoria de fulano de tal, nació en tal año y murió en tal año imagino que un vaquero aquí del rancho este, un rancho muy grande porque ya es el segundo corral que vemos aquí y sabrá cuántos más ha de haber en este monte, sabrá cuántas hectáreas o acres sea este ranchito pero también un lugar muy bonito para el venado, algo que andamos tratando de cazar ya es un bók ahí está en el de la frente bueno chamacones pues andábamos aquí en el camino y el turkey miró que se movió algo allá y era un venado y cuando nos paramos para ver si era macho o hembra miramos que había una gente detrás del venado y lo escuchamos un tiro y lo tumbaron y ahí parece que se están tomando fotos con el venadito son cinco personas parece que son tres hombres dos mujeres y pues a ellos les está yendo bien a nosotros pues todavía no hemos visto nada todavía y y y y y y Gracias. Bueno, chamacones, pues ya recorrimos un poco más el camino y llegamos muy cerca a la Sierra del Galurio. Aquí estamos a la falda de la montaña y muy bonito territorio aquí, muy bonito panorama. Voy a voltear la cámara y caminar por aquí para enseñarles unas cosas que encontramos. Andamos en territorio de Puma, de León de la Sierra, le dicen León de Montaña también. Encontramos lo que parece a los huesos de un venado y excremento de Puma. Como les digo, aquí es territorio de Puma, mira, porque aquí hay lo que sobró de un venado. Entonces, al parecer, puede haber un Puma entre estos cerros. Para allá se ven unas cuevitas, para allá para arriba. Puede ser que allá adentro viva un Puma, por acá, y viene y caza estos venados. Pero también les digo que hay un poco de excremento aquí. Un poco de excremento para acá. De Puma, de gato. Entonces, hay que tener mucho cuidado y cuidarnos aquí entre nosotros. Y de voladita les voy a enseñar algo que me hizo raro. No creo que siquiera esto. Parece que esto mide la lluvia. Nomás que pues la gente, como les digo, mucha gente no respeta las cosas. Ya le tiraron unos balazos ahí, mire. Y, pues, es para calcular cuántas pulgadas de lluvia caen para esta región. Mira, chamacones. Para los que no creen que la vaca come shoya. Ahí está, mira. Ahí tiene el ojo enshoiado. Me andaba comiendo que es esa shoya ahí. ¡Maaaaa! 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 Aquí andaba, mira. Aquí andaba comiendo shoya. Lenteamos toda la tarde. No miramos nada. Y, pues, como ya está oscureciendo, vamos a agarrar camino a casa. Calentar la chimenea. Y prepararnos para mañana. Bueno, que pasen buenas noches y nos vemos en la mañanita. Mañana será un mejor día. Buenos días, chamacones. Pues, estamos en día 2 de la cacería. Aquí en la unidad 32. Y, anoche, pues, ya no fuimos muy tarde. Miramos un venadito que, lo miró el compa Turkey aquí. Un venado de cola blanca. Y, nos íbamos a ir tras de él. Pero nos dimos cuenta que, que, como que alguien ya lo estaba siguiendo. Y, lo esperamos, estábamos viendo y lo cazaron. Y, pues, seguimos lenteando toda la tarde. Y, nos encontramos, ya no miramos venado. Entonces, nos fuimos al ranchito del carnal, el Oxo Azul. Y, dormimos ahí. Cenamos. Prendió la chimenea, porque estaba haciendo frío. Y, dormimos bien calientito. Esta en la mañana, pues, ya desayunamos y nos venimos otra vez. Pues, aquí andamos. Andamos lenteando donde miramos tres venados. Tres hembras que salieron de aquí. Posiblemente hay un macho aquí cerca y lo andamos buscando. Y, discúlpenme si estoy hablando despacito, pero no quiero hacer mucho ruido. Por, por el venado aquí. Y, pues, voy a aprovechar de voladita también para mandar un saludo ahí a mi compa Aronaros de GH Hats. Es de la gorra GH que me hizo esto, mira. Ahí para la cacería, porque siempre es bueno usar un anaranjado solforescente. Porque hay muchos cazadores y se pueden equivocar. Ven algo que se mueve. Y, a lo mejor no te identifican. Y piensan que eres un venado o un animal. Y se pueden disparar y, pues, ya con lo anaranjado, pues, ya se dan cuenta a nosotros cazador. O, también, pues, si así ven que estoy aquí y ven lo anaranjado, pues, ya dicen, no, pues, no voy a ir para allá. Porque ese muchacho o ese señor o esas personas están cazando esa área y se van para otro lado. Entonces, se respeta el área de cacería y el venado que uno está cazando. Así como nosotros respetamos el venado que vimos ayer, no nos fuimos tras de él porque, pues, alguien más ya estaba cazándolo. Y, pues, les fue bien a ellos. Felicidades para ellos. Y, pues, a ver cómo nos va a nosotros ahora. Bueno, chamacones, pues, aquí seguimos lenteando. Y no hemos visto ningún venadito esta mañana. Pero sí hemos visto mucha vaca. Como ven, ahí andando vaquitas comiendo. Una abajo a la izquierda. Y la otra a la derecha. Me voy a acercar para que las vean. Y la derecha. bueno ya no después seguimos aquí en el camino a buscar otra área nueva para lentear y nos encontramos con esto mire unos globos que han de haber sido sabrás de dónde vendrán pero cuando uno suelta globos al cielo así para que los lleven que no se van para el espacio y tampoco llegan al paraíso llegan a caer aquí en este desierto tan bonito y se llena de basura aquí esto entonces lo que vamos a hacer lo vamos a reventar todo y nos vamos a llevar la basura para que no se llene de basura este lugar tan bonito y 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 bueno chamacones pues aquí seguimos en el camino nos hemos parado a lentear los cerritos de aquí alrededor y hasta ahorita no hemos visto nada ya está haciendo mucho calor así que es menos la probabilidad de que de que salga un venado a caminar están echados en los echaderos y y pero pues lenteando todos los arbolitos todas las zumbitas no se ve nada y aquí adelantito aquí adelantito nos encontramos al al compa juan ahí el compa juan que sale con con el con el compa y con el viejón en los vídeos aquí no lo encontramos y nos paramos con él a platicar y y pues ya nos contó que tiene como cuatro días aquí y no han visto más que puras hembras y nosotros tenemos también dos días aquí en la región y hemos visto puras hembras no se ha visto macho no se ha visto venado y y y está diciendo que parece que me da un cimarrón un hermano del vino cimarrón más allá arribita entonces una chulada escuchar esa noticia que hay un cimarrón para acá y pues también no nos sentimos tan mal escuchar de que de que no hemos visto machos porque ellos tampoco y y pues ya son cazadores de muchos años ellos con más experiencia entonces ahí está nos levantó el ánimo nos levantó el ánimo aquí el compa juan y pues ellos ya están agarrando camino están empacando para irse y pues parece que nosotros también llevamos a agarrar camino porque pues ya hay que trabajar ya hay que trabajar y solamente venimos un fin de semana nosotros y estas cacerías pues duran como una semana y si hay gente que se queda toda una semana aquí en el monte buscando venado cazando y pues en algún futuro vamos a pues hacer eso ya que tengamos tiempo y sea se presente esa posibilidad y pues le vamos a dar un saludo al compa juan aunque lo acabamos de ver aquí aquí adelantito si ve el vídeo este pues hay un saludo compa juan fue un gusto encontrarlo aquí en el monte y al viejón un saludo viejo muchas gracias por el apoyo y pues vamos a seguir el camino a ver si nos sale un venadito y vamos a agarrar camino a casa a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver y 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 pero lo bueno es que nos divertimos y le doy las gracias aquí al compa Turkey por acompañarnos y pues yo aguitado por no encontrar nada pero con todas las babosadas que iba hablando pues ahí nos iba alegrando el día y también aquí a mi carnal Carlos el oxi por ser el chofer y él es el bueno, el que luego lentea los venados luego salen ahí los ves, pero esta vez le dije no, no hay nada nomás que se quita los lentes y le pone el binocular no sé cómo le hace es que si era un ojo como un pirata y ya los busca y pues como les digo, muchas gracias por acompañarnos, saludos y bendiciones hasta donde quiera que se encuentren